En la ex residencia oficial de Los Pinos, visitantes admiraron los 82 vehículos que el gobierno subasta este domingo 26 de mayo para conseguir al menos 28 millones de pesos. Hay un Fiat bonito que me gusta, un 2015, muy adecuado para su tamaño manejar en estos monstruos de ciudad que son el Distrito Federal o Monterrey. De acuerdo con el gobierno, del total de unidades, 56 fueron incautadas por la PGR y 26 eran usadas por la oficina de la presidencia. Por ejemplo, en estos coches que son de colección, se imagina cómo manejaban, con quién manejaban, el uso de drogas, alcohol, mujeres, lo tienen todo. Un Lamborghini de 1 millón 472 mil pesos, 18 Suburbans blindadas al máximo, dos Porsches, un Ford Mustang convertible y hasta bochos causaron admiración, pero también enojo. Es un derroche que le hace falta que todo esto que están derrochando, tuvieron derrochando, le hizo falta a la gente marginada de todo nuestro país que es tan grande y tan rico que no puede disfrutar de esas cosas por estos gobiernos neoliberales que tuvimos. El dinero de la subasta, según el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, será destinado a municipios de Oaxaca. La ventana, nomás tócala.